Hola a todos, acompáñenme a conocer la Sala Multiuso. ¡Vamos! 15 minutos al día, puedes cortar tu formada y venir. Aquí lo que queremos es que respires, que te relajes y que reinicies tu energía para poder estar a toda máquina durante el día trabajando feliz, contento e integrándote con tus compañeros. Es una iniciativa para todos nosotros, que nos permite hacer esa pausa en el trabajo, para agregar energías y renovar la mente. Así que estamos muy contentos con la Sala Multiuso.